¡Braude! 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 ¡Peña no ganó, Televisa lo ayudó! 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 y queremos que nos pasen en televisión porque tenemos el derecho el que no brinca es peña el que no brinca es peña el que no brinca es un tema de fútbol nosotros también estamos trabajando ¿sabes qué? oye, oye, la foto ¡ah! 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 ¡ah!